Nos encontramos acá afuera del hotel, estamos en pleno corazón de Córdoba, donde está toda la joa, como dice el argentino. Las mujeres se reúnen acá y están concentrados los jugadores de los M19 arriba, y están desesperados, lo único que quieren es bajar y conocer a las cordobesas. ¿Y quieren ver lo que está pasando acá en pleno corazón de Córdoba? Les vamos a pasar unas imágenes, pero de mí, está toda la gente pendiente y mirando el 100% rugby. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, y seguimos con la vida nocturna acá en Córdoba. Estamos en la esquina y tenemos a dos mujeres más. Estupenda. ¿Cómo te llamas tú? Celes, mi nombre. Cintia. Oye, cuéntame, ¿cómo es la vida nocturna acá en Córdoba? Y, o sea, muy movida. O sea, lo que es viernes y sábado a la noche, se mueve mucha gente, como pueden ver, sobre todo el día sábado. Córdoba es una provincia que, bueno, que le gusta mucho, disfruta mucho, diversión, la joda. O sea, es un buen negocio, digamos. Oye, acá está lleno, ¿eh? Llenísimo, llenísimo. Y eso que, bueno, no hace mucho calor, pero bueno, a la gente de Córdoba nos gusta mucho salir y divertirnos. Cuando está la noche re linda, así como hoy, se mueve muchísimo y esto no es nada lo que sabe poner. Un beso para todos de la producción. Bueno, un beso para 100% Rack y de parte de las chicas de Complejo Guilárez.